Pero ojo, ojo, hay que diferenciar lo que dijo el macho inclusive, ellos son una situación importante, pero deben ser generalmente orientados en esa situación, una cuestión laboral tiene que ser inherente a la educación, porque tenemos diferencias laborales, pero esta situación, ahorita no se puede entrar, tomar una decisión, están tomando una decisión que no tendría que ser, ahorita alumnos están tomando una decisión que no tendría que ser. No, pero son manipulados. ¿Quién es? A ver, creo que entonces los alumnos no son inteligentes para decidir, me acaba de decir que los alumnos tienen capacidad de discernir. Ok, gracias, gracias por la plática. ¿También toma foto? Saco foto de la imagen del programa, ya cuando la proyecto, saco foto. O sea, un cuadro. Un cuadro. Pero no te puede nada más hacerse tomarte. No, nada más. Pero tiene buena resolución. ¿Cuántas? ¿Cuántas me aprecio? Cuatro. Que bien barato. ¿Sabes qué juguetito?